Por última vez Tenemos que hablar Mejor que se haya Pues mi valor Me puede faltar Por más que trate No te pude cambiar Tú que me entiendes Piensabrás Que a ti Nada te quiero ocultar Pero tengo que ser Tengo que ser Como soy Aunque te pierda Al fin seré Con este amor Nadie dará lo que te doy Por eso Si voy a perderte ya Que sea por tu esquina Si voy a perderte ya Estarás siempre Entiende Que prefiero dejarte ir Y aprender a vivir sin ti Porque si voy a perderte ya No vuelvas No vuelvas ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? No espero nada de ti ¿Qué esperas de mí? Yo solo quiero que estés feliz Aunque sé Que puede ser que seas sin mí Pero mi corazón Pero mi corazón Ya no puede más Ya no puede más Si te vuelvo a perder Si te vuelvo a perder Yo seré El que no vuelve jamás Quiero más Si voy a perderte ya Que sea por mi esquina Si voy a perderte ya Si voy a perderte Si voy a perderte Si voy a perderte ya Si voy a perderte ya Si voy a perderte Ya no puede más Si voy a perderte ya 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 Yo solo lo digo Gracias.